Hola, me llamo Juan Camilo Toro y hoy les quiero enseñar este buen juego que se llama AZ y está en Y8, yo les dejare el link en la descripcion del video, espero que lo disfruten y aqui va De hecho estoy con mi hermano Samuel, saludos a Samuel Muy buenos dias o noches donde sean que esten, espero que este video les guste, mi hermanito esta escapando de mi No lo creo, no lo cree que, bueno, como sea, con gusto, como sea Ah listo, morirás, ah listo, oh moriró Murió, me enamoró Ah, no le dieron punta ya ni no Como paso eso, wey Que carajo, porque me... Por eso Oh, que... Tan estupido, ni la aprovechan Mi vida aproveche la por... Ay mía, yo me la arrancaba de aquí Ya como pues, no tengo balas Jaja Uah Dispáralo Oh, y saben por que me disparo? Y yo le dije aquí Yo le dije ahí, yo no sé por que disparo, mira O sea, como te llamáralo No entiendo, mami la culpa Uhhh Ay sí Chavonegamos Ay, ay Oooooooooh No me toco ni un fragmento Ah, de hecho esos fragmentos te hacen explotar Pero yo sí tan... Miren Tan que? Que ya, que va perdiendo Yo sí tan bueno que ya te voy a matar Ah, es que con misil Ah, ¿por qué no jugamos fácil misiles? No, que tal Hay que utilizar todo lo que haga a mi favor Como este rayo Ok, pero todavía estoy ganando 11-6 O 11-7 Pero se supera cada rato No, no se supera cada rato Ya sabes que cada vez que hice eso yo te muerto, ¿cierto? Entonces, es mejor que no digas eso A ver, ¿cuáles? Desventuras Oh, sí Ah, bueno Porque ven el profesionalismo puede ser desde lejos ¿Por qué? Porque le dieron una ventaja No, eso no es una ventaja Sí, sí es una ventaja Se convirtió en ventaja desde ese momento En el momento en que me mató Esto sí es una ventaja, nena Oh, no sé por qué es así, güey ¿Por qué no sé buscar sus propias reglas? Espacio es así Oh, boy Bueno Estoy esperando que el día que está cerca de alcanzarme para poderlo matar oh, me mató tu propia bala me interesó y eso que tenía un cohete eso creo que da mucha vergüenza vergüenza de ver a usted que ya lo ian a alcanzar ya, ya lo alcancé y me pase yo se, por eso lo estoy diciendo te voy a alcanzar con este pequeño misil o usted mismo se mata acá voy a llegar lo siento pero acá acá voy a llegar hay 20 ganadas y usted se va a alcanzar espere porque acá está la próxima bueno, como lo verás está muerto eso es todo por hoy muchas gracias por el video y espero que les sea de mucha ayuda bueno, encontré un juego que en realidad le sirva si estaré subiendo juegos cada semana espero que les sea de mucha ayuda trataré de subirlos con mi hermano claro que no me mantengo mucho con él pero los subiré que me los bendiga gracias con mi hermano